Estamos en el centro de Moscú, Metro Lubyanka. Y vamos para el Teatro Wanchoe. Aproximadamente son las 10 de la noche, 35 minutos. Saludos. Y nos espera ya el 2018. Y nos espera ya. Gracias. Следующая остановка – Театральная площадь. Ой, Кирносус. О friendly, да? Театральная площадь перед fair change immediately! lock that up Gracias. Ay, cuánto. Dos minutos. Sí, ahí está el teatro. ¿Vale? ¿Vale? Teatralia площad. ¿Vale? U. osar el este車. La posada del autobús solo nos traslita a la 1963. No practicum lasdoingmos dentro del décado el terreno. Te detrás de fabriquecán. Por favor seslita. El interior respect individuales com aparte deappa, se que suba abrindorás frascos delлятьón, P와ują así. Sí. Tu parasita. Em guio. El interior relato.